Los ciudadanos de Banderilla conozcan la versión oficial, esta es la versión oficial, esta es la realidad, con números, con datos fríos, con gráficas que son reales, que por ahí pues, gracias a Dios también muchos banderillenses lo ven. Tenemos un río, ustedes han de ser vecinos de nosotros también, por colindar con Jalapa tal vez, y creo que en la historia que hemos tenido, nunca habíamos visto al río sin una gota de agua, siempre aunque son unas venitas, pero escurrían, entonces sí es un tema complicado, hemos estado tocando puertas por muchas partes, ya hablamos con agua, hemos estado visitando las presencias del Estado, protección civil estatal, para que también nos tomen en cuenta como un municipio en estado de emergencia, efectivamente llevamos con nuestra gente 52 días al día de hoy, desde las 8 y media de la mañana hasta las 3, 4 de la mañana, están dando pipas, derivando el agua a 70% de la población, y lo preocupante es que también, lo comentaba nuestro compañero Roberto, llegó el día cero sin agua para banderilla, captaciones sin una gota de agua, que es lo crítico, ahorita nos vemos en la necesidad de buscar fuentes de abastecimiento para tener estas pipas, las cuales también tienen que estar autorizadas por Conagua, porque pues tampoco podemos traer agua de cualquier lado, y también, somos 7 municipios los que estamos cargando en estas fuentes, y hoy en día, al día de, hace como una semana para acá, se nos ha complicado porque también el afluente de estas captaciones ha bajado, nos piden que mandemos menos pipas a los 7 municipios, y yo me pongo a pensar que el día que nos digan que ya no podemos cargar ahí, ¿de dónde vamos a traer agua? Sé el malestar, sé que nuestros amigos banderillenses traen una radiología urbana por el CETIR, sabemos que qué es no tener agua, es una prioridad, hay mucha controversia, hay mucho malestar, y vamos, gracias a Dios, todos los días, se los aseguro, se los puedo comprobar, aquí está uno de mis ediles, que es el que lleva la Comisión del Agua, todos los días estamos dando cara a la ciudadanía, diario atendemos de 60 a 200 personas, vamos a las colonias donde nos piden en las tardes, noches, porque la gente quiere saber qué está pasando, en las oficinas atendemos igual, ahorita casi en nuestro lugar de oficina es el, lo llamamos el búnker, que es la cadena, el auditorio donde están todas las pipas, viendo la planeación, porque como ustedes se dan cuenta, diario baja el cauce o la cantidad de agua que disponemos, eso conlleva a cambiar la planeación, el ordenamiento, y sí es complicado, tenemos casi a todo el personal, varón, en las pipas, arriba directores, pido una disculpa porque nuestro director de informática, nuestro director de eventos, también están arriba de las pipas, todo el personal está, este, tardiando, vamos casa por casa, damos mil litros, porque por la cantidad de casas, si damos dos mil no nos alcanza, tendríamos que dar cada 20 días, este, el agua, tratamos de hacerlo, efectivamente empezamos cada tres, cada cuatro, al día de hoy haciendo un esfuerzo, este, físico, recursos humanos, técnicos, pero más sobre todo financiero, lo adoptamos cada cinco días, cuando tendríamos que estar dando agua cada diez, para no quedar mal, las rutas ya son largas, si el día de ayer, a una, a una, a una, a una colonia le dábamos a 200 casas, por ejemplo, el día de mañana, voy a venir la red, tenemos que dar las 50 más de esa zona, y se agregan zonas más nuevas, entonces, si es un tema de fondo, no, es un tema de fondo, hicimos un recorrido con el equipo, hemos estado viajando, aparte de estar dando la cara, hemos estado bajando, buscando las fuentes de acarcelación, y en la parte de arriba, donde nacen nuestras fuentes de abastecimiento, que es, Plan de Cereño, que está en la cajete, Xochiapan, que es Plan de Guayocan, hemos recorrido el río, y el río está seco, y las partes donde ya hay comunidades, hay presas artificiales, hay presas artificiales, que también la gente, por la necesidad de agua, las hace, se supone que ahí le pedimos a Conagua, acerca a Conagua, para pedir el respaldo, para que nos ayude, a que también intervenga, tenemos que rescatar el río Cereño, y tiene que ser, con políticas públicas, del gobierno del estado, con el gobierno federal, y conjunto con los municipios, que nos vemos afectados, efectivamente, no tenemos otra fuente de abastecimiento, no hay agua subterránea, en Banderilla, como mucha gente, o luego, es parte del rumor urbano, que hay agua, no hay agua, lamentablemente, es un tema complicado, vamos a la parte de arriba, y está muy deforestado, la verdad, los papeles, los productores, la tala de árboles, pues, ha bajado, porque así he visto el trabajo, del secretario de Sedema, que nos ha visitado seguido, el ingeniero Juan Carlos, pero aún así, siguen, estas situaciones, y cada vez, va a ser más crítico, va a ser más crítico, que estamos haciendo, programas, como el objetivo, que nos comentaba con agua, el ingeniero, el biólogo Pablo, Ramos, nos platicaba, que el programa, o la herramienta, ahorita, que va a ser estrategia, para a nivel mundial, es la captación de agua, en Banderilla, no va a seguir cayendo agua, pero el periodo de agua, va a ser más corto, menos días, y los estiajes, más largos, más largos, entonces, no tenemos, los municipios, no tenemos las infraestructuras, para almacenamiento, tenemos que apostar, yo decía, que el año que viene, íbamos a aportar, una cantidad fuerte, al tema de obra, para el tema del agua, pero yo creo, que platicando, este estiaje, nos cambió, la forma de pensar a todos, un servidor, yo hablaba de obras, como estas, y una obra, que traíamos ahí, de un cálcaro de bombeo, a las espaldas, de la planta potabilizadora, para que llegaran las pipas, de 20 mil vaciaran, y bombeáramos, y diéramos, el agua por red, y para un servidor, esa era la joya, de la corona, de la administración, eso nos cambió, nos cambió el esquema, replanteamos, la planeación de obra, con respecto al tema del agua, vamos a entrarles, a las redes primarias, que son las que surten, primarias, primarias se llama, primarias de obra, las que surten, de la fuente de captación, a banderilla, a la planta potabilizadora, porque ahí se nos pierde, 4 litros por segundo, de 10 litros que echamos, perdón, 4 litros, de 10 litros que echamos, salen 6, no sabemos a donde van a dar, tuberías de más de 70 años, y de un ciclo de vida, igual que la tubería, original, que surte a las casas, de banderilla, y no podemos romper, todo el pavimento, tenemos que empezar a hacer esa infraestructura, y si hablamos, por eso ahí manejamos proyectos, porque ahorita los estamos elaborando, si no nos valida con agua o caer, vamos a aplicarlos, si es posible cambiar el programa de inversión anual de este año, vamos a empezarlo, porque si lo hacemos el año que viene, como lo teníamos planeado, igual llega el estiaje, y todavía no acabamos fin, apenas estamos iniciando las obras, y tenemos que hacer algo emergente, algo urgente, y ese es el compromiso que traemos, yo sé que hay mucha situación ciudadana, amigos banderillenses, pero de verdad el tema es complicado, lo decíamos en el video, tenemos que trabajar ciudadanía con autoridades, y sabemos que el tema del agua es vital, y le vamos a apostar a eso, muchas gracias.